Ayer vivimos un amor con desconfianza y no pudimos evitar lo que pasó. Aquel ayer que nos dejó sin esperanza hoy se interpone entre los dos la amarga realidad destroza el corazón. Los dos sabemos la verdad, somos cobardes, nunca podremos perdonar, somos iguales, no nos pudimos perdonar. Y sin embargo en nuestra triste soledad lloramos ese amor, somos iguales. Música Tú y yo sabemos la verdad, somos cobardes, nunca, nunca podremos perdonar, somos iguales. Somos iguales, no nos pudimos perdonar, y sin embargo en nuestra triste soledad lloramos ese amor, somos iguales. Música 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 Música